3, 4, 4, 4, bienvenidos, 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 bienvenidos a este gran espectáculo en vivo, bienvenidos a este gran espectáculo en vivo, bienvenidos a este gran espectáculo en vivo. Leo, con ritmo y sabor ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas chicas vengan a esta noche! ¡Aprimo de Belichito! ¡En esta noche, todos a bailar! ¡Adiós! Simplemente, la auténtica realidad Charly y su grupo ¡Súper, súper! ¡Amor! ¡Ese es el chico! Auténtico y original ¡Súper, amor de Charly! ¡Ay, no más! ¡Porque es amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Y vamos bailando! ¡Sí! ¡Y su grupo! ¡Súper, súper! ¡Amor! ¡El rey de la banda electrónica! ¡El auténtico y original! ¡No nos confundan! ¡Desde Cuspito a Hidalgo, México! ¡Recorriendo a todo lo largo y ancho de la República Mexicana! ¡El, el, el número uno y más taquillero! ¡El número uno y más taquillero! ¡Todos ustedes! ¡Llega el rey de la banda de viento! ¡Y música tropical! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Y su grupo, el súper, súper amor! ¡La nueva imagen! ¡Y aquí comencemos! ¡Con las manos arriba, manos arriba, manos arriba, diciendo! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! Y ahora sí, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar en esta noche ¡Wei! 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 ¡Aquí está bailando, caballero! ¡Aquí está bailando, caballero! ¡Ahí está! ¡La diferencia de campo! ¡Wei! Sonando, sonando bonito en esta noche ¡Wei! 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 Saludos, bienvenidos a toda la raza de la pista del molinito ¡Movente a la música del super amor de Charly! ¡Wei! 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 Y bien el sabor, bien el saborcito en esta noche Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando